Cual peregrino Yo soy en el mundo Cual extranjero que lo tiene hogar Sufriendo mucho yo voy caminando Cristo en el cielo me ofrece un hogar A Cristo gloria tributaremos Gloria, daré a mi Jesús Que muriera en la cruz para darme salud Gloria, daré a mi Jesús Que muriera en la cruz para darme salud Por muchas pruebas tendré que pasar Para llegar al dulce hogar Quizás como Esteban vaya a dormir Como el apóstol San Pablo a sufrir A Cristo gloria tributaremos Gloria, daré a mi Jesús Que muriera en la cruz para darme salud Gloria, daré a mi Jesús Que muriera en la cruz para darme salud Y porque la grandeza de las revelaciones No me levanta descomedidamente Me he dado un mensajero de Satanás Para que no me enaltezca sobremanera Por lo cual tres veces he rogado al Señor Que se quite de mí Y me ha dicho Basta de mi gracia Porque mi potencia en la flaqueza se pervenciona Por tanto, de buena gana me gloriaré Más bien en mis flaquezas Porque habita en mí la potencia de Cristo Por lo cual me gozo en las flaquezas En afrentas, en necesidades En persecuciones, en angustias por Cristo Porque cuando soy flaco Entonces soy poderoso Como soldado tendré que sufrir Y con paciencia tendré que triunfar Gloria a mi Dios en la tribulación Debo aceptarla con resignación A Cristo gloria tributaremos Gloria a mi Jesús Que muriera en la cruz Para darme salud Gloria a mi Jesús Que muriera en la cruz Para darme salud Música Una casa formorada para ti Un lugar donde tú habites para siempre El ilustre Salomón te dedicaba Un lugar donde pudieran conocerte Un asiento de tu gloria y tu doctrina Que normara la conducta de la vida Para que ahí estés tú Para que oigas a el alma en tristecida Para que tú seas mi Dios Y que seas el consuelo de mi vida Música Dedicamos este templo para ti Esta obra que es esfuerzo reverente Con mi Cristo con amor te lo entregamos Y esperamos que se salve mucha gente Que lo cubra Señor tu inmensa gloria Pues terminarlo Señor con la victoria Para que ahí estés tú Para que oigas a el alma en tristecida Para que tú seas mi Dios Y que seas el consuelo de mi vida Para que ahí estés tú Para que oigas a el alma en tristecida Para que tú seas mi Dios Y que seas el consuelo de mi vida Música Y que seas el consuelo de mi vida Y que seas el consuelo de mi vida Y que seas el consuelo de mi vida Ya todo está preparado, seré librio del pecado. Vean amor Padre, criador del cielo y de la tierra, pues revelaste el misterio para darnos vida eterna. ¡Gracias! Hermanos en Jesucristo, vuelvo a ti con clomeado. ¡Démosle gloria a mi Cristo por salvarnos del pecado! ¡Gracias! 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 Pesanero de todo mi ser, con mis súplicas y oraciones, algún día tendré siempre a ser. Lo sé, mi Jesús, yo lo sé, pero es fácil poderte mirar. Para el hombre imposible es todo esto, tú eres mi guía celestial. Palabra que alumbra mi vida, un destello, una estrella radiante, va marcando la senda gloriosa, dando pruebas de dicha irrepable, esa dicha que tú has prometido, que es muy pronto cumplida de ser. Cuando toda tu iglesia reunida, se ha llevado a tu gran poder, lo sé, mi Jesús, yo lo sé, pero es fácil poderte mirar. Para el hombre imposible es todo esto, tú eres mi guía celestial. Para el hombre imposible es todo esto, tú eres mi guía celestial. ¡Gracias! 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 Se recibe el siervo del Señor Damos gracias al que vive y reina A Jesús nuestro buen salvador Tu presencia aquí en esta iglesia Es motivo de gran bendición Alguien más viene contigo Algo nos promueve Sentimos bendición El Espíritu Divino De Cristo el Señor Porque tú eres mensajero Un ministro del Señor Que deseamos grandes bendiciones Que el ministro siervo del Señor Que en sus manos benditas prosperes Que en tu vida no falte su amor Tu presencia aquí en esta iglesia Es motivo de gran bendición Alguien más viene contigo Algo nos promueve Sentimos bendición El Espíritu Divino De Cristo el Señor Porque tú eres mensajero Un ministro del Señor El Espíritu Divino Señor Jesucristo Señor Jesucristo Hoy te damos gracias Porque has permitido Porque has permitido Que estemos aquí Para implorar Para implorar De ti bendición Por esta pareja Que viene ante ti Próspera siempre Próspera siempre Siempre es lo más Y ser muy felices Viviendo en santidad Oh Señor Oh Señor Tu es manos con ellos En alegrías Y tristes a mí Y cuando sientas Desmayar 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 Les darás tu mano Para continuar El matrimonio Se instituyó desde el principio de la creación, ya no serán dos, sino una carne. Así expresó el maestro el mensaje, lo que desnudó, no la parte del hombre, estas son palabras hasta el día de hoy. Oh Señor, pues parás con ellos, en alegrías y tristes a mí. Y cuando sientas desmayar, estarán sumados para continuar. Oh Señor, pues parás con ellos, en alegrías y tristes a mí. Oh Señor, pues parás con ellos, en alegrías y tristes a mí. Oh Señor, pues parás con ellos, en alegrías y tristes a mí.